De puro o puro Yo tengo bien templado ante las hordas No tomo pa' olvidar un tropezón Yo tomo porque sí, de puro o puro A mí es siempre buena Y a mí, y a mí que me importa Que diga la gente Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser Y en decente no entudio Mi hombre y el entudio, mi honor Me gusta y por eso eres vivo Ares cambio, a nadie provoco Ni ofendo jamás Al fin, si tomando yo me hago algún daño Lo hago conmigo, de puro o no más Si un hombre pa' tomar Un trago a cambiar Precisa la traición de una mujer Los hombres no se encurda, no se engañan Es maula pa'l sufrir y pa'l perder Yo tengo bien templado entre las hordas No tomo pa' olvidar un tropezón Yo tomo porque sí, de puro o puro A mí es siempre buena No me importa que diga la gente Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser Bien decente no entudio, mi amor Ni en tu voz, mi amor Ni en tu voz, mi amor Y por eso les pido al escario A nadie provoco Ni ofendo jamás Al fin, si tomando yo me hago algún daño Lo hago conmigo, de puro o no más Un fuerte abrazo ¡Gracias!